Esta también, esta también es una persiana americana, se abre todos los domingos a las 20 horas a través del Avia Yala y se llama Coordenada Su. Yo soy Andrés Salari y estoy en Buenos Aires. Un compañero Juan Ramón Quintana se encuentra en los estudios del Canal en la Paz. Juan Ramón, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo para ti y para nuestra amable audiencia este 21 de mayo del año 2023. Esta semana, Andrés, hemos tenido una semana intensa en la geopolítica global, pero también hemos tenido una semana intensa en la política regional. Y uno de los temas que ha concentrado la atención de la región ha sido el decreto que el presidente Guillermo Lazo firmó para cerrar la asamblea legislativa ecuatoriana a una maniobra política que se ha venido a llamar la muerte cruzada. Pero bueno, en América Latina, el caso de Ecuador, y más al norte, estamos asistiendo a un conflicto que está escalando tanto en lo diplomático como en lo político entre México y Estados Unidos a raíz del tráfico de drogas, pero particularmente de una droga que se llama fentanillo y que está ocasionando unos efectos tremendos en la sociedad norteamericana. Y por supuesto, no podía ser de otra manera, esta semana también ha estado matizada por la cumbre del G7, del grupo Los Países Más Poderosos Económicamente del Planeta, y también por la cumbre China-Asia Central y la participación de algunos países latinoamericanos del sur global en la cumbre del G7. Así que, Andrés, tenemos para este programa, creo, una agenda nutrida, bastante nutrida, que nos va a ocupar en los próximos 55 minutos. Yo le propongo, Juan Ramón, arrancar con un tema que es profundamente político, que usted lo mencionaba, que es el fentanilo, pero que tiene un correlato en la sociedad estadounidense que me parece que es interesante, y les va a parecer muy interesante a nuestros telespectadores, ponerlo en pantalla. ¿Usted por ahí tiene unas imágenes que nos pueden interesar? Creo que sería interesante mostrar un video de un ciudadano español que ha tenido el atrevimiento, yo diría la osadía, de filmar en un barrio de, si tú me ayudas, en un barrio... Filadelfia. ...de Filadelfia, ¿no es cierto?, los estragos sociales que está, no solamente sociales, económicos, de salud pública, que está ocasionando el fentanillo. Así que los invito a ver este video de un ciudadano español tremendamente arriesgado que nos muestra escenas desgarradoras. Hola, quiero ir a Kensington. ¿Es peligroso? ¿Esto es peligroso? ¿Esto es peligroso? Sí. Sí. ¿Pero durante el día también? No es una buena habitación. Sí, solo tienes que ser consciente. Estarás bien. Estarás bien. Estarás bien. Estarás bien. Estarás bien. Estarás bien. Ok, perfecto. No hay tiempo que no. Gracias. ¿Qué deberías evitar? Allergades. ¿Esto es el peor? ¿Esto es el peor, no? ¿Cómo? ¿Durín del día también, no? Sí, no. No uno no va a engañar con ti. Es solo... Es una gran actividad de drogas. El Allegheny es probablemente el peor. Para mí el problema es los disparos. Este es mi preocupación principal. Aunque debes estar bien. En general es solo mucha drogas. Hay muchísimos homeless donde vamos a ir. Hay muchísima droga. Pero también es una de las zonas de Filadelfia que más tiroteos tiene. Esa es un poco mi preocupación. Pero sí. Me ha dicho, voy normal. La cámara, obviamente, no voy a ir así. No voy a ir enseñándola. La voy a esconder un poquito porque tampoco es plan de jugar más demasiado. No, 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 no. No voy a ir así. No voy a ir así. No voy a ir así. 45 minutos. Empezamos a ver gente con la cara destrozada por la droga, por el fentanero. Este barrio al principio era una zona más industrial. ¿Qué ocurrió? Pues que con la desindustrialización de los Estados Unidos la gente se empezó a alargar del barrio y empezó a decaer. Pero todo esto estaba bien hasta que en el 2019 con el coronavirus y la explosión del fentanero se volvió un cóctel monotop y explotó en todo este barrio, lo que lo convirtió en lo que estamos viendo ahora mismo. El infierno. ¿Qué pasa con la cantidad de tiendas de campaña? Es una completa barbaridad. Y todo esto son de homeless que por lo general están atrapados en una cuestión complicada y se están pinchando. Fíjate lo que pone ahí. Ahí pone. No traspasar. No. 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 Se habían puesto muy agresivas, pero por ahí, por donde estaban esas pavas, ahí está la casa de Rocky, donde se grabó la película, pero me han largado y he hecho espacios. Esto de aquí es el parque de las agujas. Pero ahora lo que voy a pasar es a contarte un poquito en qué se trata el fentanilo. Más concretamente es llamado tank, la droga tank. Es una combinación de fentanilo con tranquilizante para caballos, lo que le hace una combinación explosiva. Literalmente es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Lo que, claro, hace que la gente que se engancha a la droga no pueda salir y tengan que... Se quedan aquí, drogándose todos los días. No es que solo sea súper adictiva el fentanilo, sino que lo peor de todo es que lo más adictivo es el tranquilizante para caballos. La gente no puede abandonarlo. Te encuentras literalmente drogadictos por todos lados, por todos lados. Pero es que además tiene unos efectos tremendos. Te produce necrosis, se te cae la piel y heridas súper graves. De hecho, hay gente que le han empezado a salir pues gusanos en las heridas que ha producido la droga. Sueles ver gente pues con la cara llena de ronchas, heridas, costras... Y los voy a hacer mi zona. Por favor. Y ya está. Por favor. Y ya está. Muy bien. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias! La cosa de este sitio es que he visto policías, he visto dos patrullas Pero claro, están peleando en Kensington Hay un montón de droga, hay un montón de bandas y encima hay un montón de homicidios Entonces la policía se ha centrado más en los homicidios Y el tema de las drogas y eso, pues dicen Mira, Kensington de momento lo hemos perdido Pero claro, he ido a la una, una, dos No quiero saber por la noche cómo debe ser eso Gente que he visto ahí triste, destrozada, desolada Zombis vivientes que se ponían así ¿Sabes otra cosa que da mucha pena el sitio? Que los yonkis o drogadictos eran de todas las edades Te encuentras desde gente de 18, 25, 30, 60, 50, 80 Bueno, Juan Ramón, me parece que tiene mucha información Ese video, ese fragmento que vimos de este joven español Lo primero, no quisiera extenderme en la valoración de esto Pero Filadelfia, una ciudad fabril hasta los 70, los 80 Vemos en lo que se ha transformado hoy día Imágenes realmente son apocalípticas A mí me hace mucho recuerdo de algo que pusimos al aire en Coordenada Sur Que grabé en las calles de Sao Paulo ¿Te acordás? Que también Lleno de gente que parece zombi En Sao Paulo el fenómeno era con crack Aquí el tema es el fentanilo Que es un opioide Pero muy fuerte, ¿eh? No, terrible Es un drama desgarrador Yo creo que Una parte de la sociedad norteamericana Está sufriendo las consecuencias Del desplazamiento de la política social Hacia la política de la guerra La contracara de esto Brevemente, porque vamos a ver el efecto político Que tiene esto en la frontera con México La contracara de este drama humano tan fuerte Es esta conducta beligerante Belicosa, imperialista De los Estados Unidos Que prefiere Que prefiere mirar para otro lado ¿No es cierto? En lugar de mirarse para adentro Y tratar de resolver este problema social Más de 100 mil Andrés Audiencia Más de 100 mil muertes Provoca el consumo del fentanillo Un kilo de fentanillo Que más o menos se valora Entre 14 y 15 mil dólares En el mercado Más o menos produce mil pastillas Un millón de pastillas Un kilo Entonces, hay que imaginar Lo que esto causa Bueno, pero entonces Hablo de la contracara Prefiere Los gobiernos de Estados Unidos Prefieren Mirar para otro lado Mirar para la guerra ¿Cuántos millones de dólares Están inyectando En la guerra Hoy contra Ucrania? Ayer El presidente Biden Ha dicho Que más de 3.500 millones de dólares Va a transferir A Ucrania Para que continúe La guerra Han invertido Durante 20 años 7 billones de dólares En la guerra Contra Afganistán 2 o 3 billones de dólares En la guerra Contra Irak ¿Cuánto costará La guerra Contra Rusia? No lo sabemos Mientras ocurre Y en la guerra Sí Y en la guerra Perdón, Juan Ramón En la guerra Contra el fentanillo Ahora proponen Los republicanos Invadir militarmente México Sí, pero mira Pero Andrés Invadieron Afganistán No solamente Para ir a detener A los terroristas Que nunca los detuvieron ¿No es cierto? Que creyeron Que habían Llevado adelante Estos actos terroristas En Nueva York Y en Washington Nunca los Nunca nos mostraron A los terroristas Que habían planeado esto Invadieron Afganistán Y la producción De heroína En Afganistán Subió Más o menos 30 veces Imagínate Con un país invadido En Afganistán Vamos a resolver Por la vía de la guerra El tema De las drogas No es un problema No es un problema De De la militarización El tema Tiene que ver Con El enfoque De salud pública De sociedad El tratamiento A la sociedad Norteamericana Yo creo que tienen que De verdad Los Los dirigentes Los representantes Los senadores Los gobiernos De los Estados Unidos Tienen que colocar Las barbas En remojo Porque es una sociedad Que se está desgazando Por todo lado Más de 40 mil Muertes Año Por el uso De las armas No es cierto En los Estados Unidos Mercado libre Para las armas Y entonces Tienes Drogas Tienes armas Tienes guerras Tienes un conflicto Social De una Envergadura Que nos desborda Por el tiempo Para analizarla Pero bueno Fijate lo que pasa Ahora El senador Republicano Kennedy Se mete Claro Quieren Lo que comentábamos Quieren lanzar Una acción militar Contra México Y vamos a ver Ahora entonces En el ámbito Ya de la política El primer Rifirrafe Declaración Del senador Kennedy Respuesta De Marcelo Ebrard Canciller Mexicano Que nos desborda Obrador Invited The american Military And or Law enforcement Personnel To come Into Mexico And work With his We could Stop the cartels Couldn't we I believe Senator That we can Stop the cartels Ok Have you Made that Suggestion To president Biden If I could I believe That we can Stop the cartels Have you Made that Suggestion To president Biden Senator I have been Very vocal In the whole Of government Setting On the importance Of fentanyl And all of us Using every Single effort And authority That we Why hasn't President Biden Done it I mean This is the way The american People Whose sons And daughters Are dying Look at it Our economy Is 23 Trillion Dollars Mexico's Economy Is 1.3 Trillion Dollars Ours Is 18 Times We buy 400 Billion Dollars Every Year From Mexico Without The people Of America Mexico Figuratively Speaking Would be Eating cat Food Out of A can And living In a Tent Behind An Outback So Why don't You and The president Embarrassing No one Get on The phone And call President Lopez Obrador And make Him a Deal He can't Refuse To allow Our military And our Law Enforcement Officials To go Into Mexico And work With His To stop The cartels Why don't You do That Senator What I am Doing Every single That What I am What I am In The Mexico Is The Of The The mundo. ¿Qué más ha contribuido para impedir que lleguen pastillas de fentanilo a los Estados Unidos? Es un hecho contundente, lo hemos presentado en muchos foros. Eso a México le ha costado o nos han costado vidas de muchas personas oficiales de diferentes instituciones y de ciudadanas y ciudadanos. Por lo que se ve, no lo sabe o finge no saberlo. Segunda cuestión. Quizás su pregunta debería ser, bueno, ¿y por qué saliendo del Senado puedes conseguir fentanilo en Estados Unidos? Saliendo de esa oficina donde está él o quizás de su oficina puedes pedir fentanilo por red. O sea, es falaz el argumento de mandar una fuerza a México cuando en Estados Unidos tienes fentanilo circulando por todos lados. Estamos trabajando juntos porque eso es lo productivo y lo sensato. Esto que ustedes acaban de escuchar es una posición interesada por el proceso político en contra de México y no se lo vamos a permitir, por eso no nos quedamos callados. Porque si no se dice nada y nos quedamos callados, en primer lugar aceptaríamos que nos pisotee nuestro orgullo nacional, cosa que jamás permitiríamos. Pero en segundo lugar estaríamos alentando que tomen ese tipo de medidas porque nadie les dice nada. Entonces no lo vamos a permitir. El senador es una persona no grata en México, pero además es mentiroso a los ciudadanos de Estados Unidos. Muchas gracias. Vamos a compartir con la audiencia una reacción más del diputado Gerardo Fernández Noronja. Y fue hasta Carlos Salinas en 1994 que se hizo el Tratado Libre de Comercio que destruyó la planta productiva del campo y la ciudad de nuestro país. ¿Cuál es el beneficio que hemos tenido en la relación con Estados Unidos? Es un vecino dificilísimo. Es con toda franqueza el peor vecino posible. Abusivo, arbitrario, autoritario, entrometido en todos los países del mundo y ni qué decir en la patria nuestra. Y a pesar de eso, nuestros gobiernos y particularmente el del compañero presidente López Obrador ha brindado la mano, ha planteado colaboración, ha planteado amistad, ha planteado respeto mutuo y los republicanos de manera irresponsable, de manera racista, de manera ignominiosa, quieren, como lo hizo en su momento Donald Trump, utilizar a nuestra patria y a nuestro pueblo como espantapájaros para atraer a un sector retrógrado del electorado estadounidense. Eso no se puede tolerar. Quiero terminar ilustrando al senador Kennedy. Estos son los puntos de distribución de droga en Estados Unidos que la DEA, la DEA da a conocer. Estos son en 2015. Fíjense su incremento a 2020 y fíjense cuáles son los cárteles que en territorio estadounidense, en toda la geografía estadounidense, distribuyen la droga, dentro de ellos el fentanil. Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel Nueva Generación, Cártel del Golfo, Organización Ventral Reiva, Los Rojos, en territorio estadounidense. ¿Para qué quieren mandar al ejército de Estados Unidos a nuestro territorio si en su territorio tienen el problema? No les llega por Amazon o por el servicio postal estadounidense, la droga, al pueblo de Estados Unidos que es el principal consumidor de droga del mundo. Ellos tienen que resolver este problema. Tienen que tratar con un problema de salud pública el consumo de drogas en Estados Unidos. Tienen que discutir con nuestra patria y con los países de América Latina un proceso de legalización de las drogas. Tienen que parar la exportación ilegal de armamento a estos grupos que generan terror y sufrimiento y muerte en nuestro territorio y tienen que hacerse cargo, reitero, de que son el principal consumidor de droga del mundo. Delicado el tema, Juan Ramón, ¿eh? Y complejísimo. No, por el impacto social es realmente brutal. Pero claro, a los gobiernos norteamericanos les es más fácil y a senadores como al senador Kennedy o a los otros senadores de la Florida y de Texas y de otros estados, les es fácil culpar, ¿no es cierto?, de una responsabilidad del estado norteamericano a terceros. Entonces, hay que culparle a México por el fentanillo, hay que culparle por el tema de la cocaína a Colombia, a Perú, a Bolivia, hay que culparle por el tema de la heroína, ¿no es cierto?, a Afganistán, a Camboya o a otros países. Lo más fácil es realmente lo que han hecho los Estados Unidos. Y la segunda cosa es, después de culparlos, les declaras la guerra. Y es que la guerra contra el narcotráfico, ya sea contra la heroína, la marihuana, la cocaína, hoy contra el fentanillo, ojo que el fentanillo es una droga sintética, se produce en laboratorios. Y además en laboratorios donde se puede producir de la manera más simple, habría que ver cuántos laboratorios de fentanillo existen en los Estados Unidos. Pero bueno, después de que criminalizas con el origen, ¿no es cierto?, de la droga, declaras la guerra a esos países, tienes una, inflas una burocracia monstruosa para luchar contra esas drogas y el resultado es un fracaso estrepitoso. Y entonces, llevas violencia a los países que supuestamente producen la droga, transfieres armas como en el caso de México, México es uno de los países que ha puesto más muertos por la cantidad de armas que se llevan de los Estados Unidos a México, afecta su economía, su salud pública. Y esto no se resuelve por la vía de la guerra, querido Andrés. Esto se resuelve por una política absolutamente distinta, que ya ha sido discutida hasta la saciedad en Naciones Unidas, en el marco de la Organización Mundial de la Salud, en nuestras propias políticas regionales. El tema de las drogas no pasa por declararles la guerra, porque esa es la solución más fácil y la que tiene más rentabilidad política interna. Hoy en los Estados Unidos van a pasar las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, el 2024, y el problema del fentanillo va a ser tres veces mayor. Y entonces la disputa política interna no va a resolver el problema, se va a agravar. Y lo último, Andrés, en lugar de vaciar de los bolsillos de los norteamericanos billones de dólares para transferir a la industria militar a la guerra, a las armas, a la muerte en otros países, debieran reorientar ese dinero y enfocarse en la salud pública del pueblo norteamericano que se lo merece. Yo creo que es un pueblo, ¿no es cierto?, trabajador, honrado, digno, todo lo que quieras, como los otros pueblos, que requieren la atención de sus gobernantes y no el negocio de los gobernantes que hoy día está produciendo semejante cantidad de muertos. En Vietnam no pasaron de 70.000 muertos en una guerra de casi más de una década. En Afganistán no murieron más de 5.000 soldados norteamericanos. Fíjate, el fentanillo está matando a más de 100.000 norteamericanos. Esto es terrible. Por lo tanto, la cosa no pasa por apretar el gatillo. La cosa pasa por políticas sociales, creación de empleo, seguro médico, mayor cobertura de alimenticia para los pobres, reducir la extrema pobreza, construir viviendas. Millones de norteamericanos no tienen vivienda, viven en la calle, en los vehículos. Ahí están. Ahí están. Fuerte verlos. Igual que en Brasil. Es fuerte porque hay muchos países de Latinoamérica donde no se ven escenas como esta, Juan Ramón. Tanto que se habla de la exclusión en nuestro continente, que tenemos gigantes problemas, pero sorprende ver que en Estados Unidos también, en las calles, bueno, además de esos ciudadanos zombies, que decía el colega español o el joven español que caminó por aquellas calles. Bueno, vamos a, te parece, este problema y además el financiamiento que ha generado históricamente Juan Ramón el narcotráfico para sectores de la política y de la inteligencia estadounidense hace muchísimos años. Creo que podríamos hacer un mes programas enteros con la temática del narcotráfico y los intereses que están detrás. Es realmente, bueno, es una gama de temas muy grande que no la vamos a abarcar aquí. Yo te propongo que hagamos un cortecito y hablamos de Ecuador a la vuelta, que también está en una situación muy particular. Me parece muy bien destacar hoy día el escenario ecuatoriano que está cada día más turbulento. Hace unas pocas horas se ha producido una masacre, una población de la costa ecuatoriana. Pero veamos la cuestión política y después analizamos el tema de la violencia. Estás viendo Coordenada Sur. Continúa Coordenada Sur. Bueno, a ver, segundo bloque de Coordenada Sur. Vamos a ver, Juan Ramón, algunas escenas de lo que sucedió esta semana en Ecuador. Lo primero ya se venía, veníamos relatando el juicio político contra Guillermo Lazo. Se lleva adelante, logran el quórum, etc. Y parece que no le alcanzaban los votos para destituir al presidente en el juicio político, pero esto no está del todo claro. Lo cierto es que Lazo toma una decisión en la semana, día martes. Vamos a ver su anuncio, parte de. Esto no es fiscalización, es una constante obstrucción que ha generado una grave crisis política y conmoción interna que se refleja en la casi nula confianza de la sociedad ecuatoriana en la Asamblea Nacional. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. El Ecuador no se detiene. Los servicios públicos atenderán con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad con su labor diaria de enfrentar a la delincuencia y al terrorismo. El sector privado tiene todas las garantías para desarrollar sus actividades y seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país. Este es un nuevo momento para el optimismo. A ver, Juan Ramón, varias cosas acá. Primero es que la guerra contra el narcotráfico también aparece de manera, no sé si primaria o secundaria, detrás de esta crisis, porque hace pocas semanas reportábamos que el ASO sacó a los militares a las calles para combatir el narcotráfico. Vos estás nombrando una matanza de las últimas horas. Tiene también que ver con esta lógica de violencia que está explotando dentro de la sociedad ecuatoriana y que el ASO la está utilizando para llamar terroristas a los narcotraficantes, para sacar al ejército. Es un mejunje ahí de cosas bastante turbias a las que hay que prestarle mucha atención. Lo segundo que yo quisiera destacar es que este mensaje me hizo mucho recuerdo. A ver, la Constitución le permite al ASO hacer esta medida de muerte cruzada como se la conoce popularmente. La Constitución también se lo permitía en un país vecino a este señor que ahora vamos a poner en pantalla la nota siguiente. Los adversarios políticos más extremos en un acto inédito se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección. La Constitución, esta situación intolerable, no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. Esto también se lo permitía la Constitución a Pedro Castillo en Perú. Ahora, una cosa es que esto lo decrete un maestro rural, Juan Ramón, y otra, un banquero. Si lo decreta un maestro rural como Pedro Castillo, es un golpe de Estado. Si lo hace, si lo lleva adelante un banquero, es otra cosa. Vamos a poner en pantalla y compartir el titular que sacó un medio de comunicación hoy en el Perú. A ver si yo llego a leerlo desde acá. Usted lo puede leer ahí, Juan Ramón. El periódico Primicias. Esto salió hoy en Ecuador. Muerte Cruzada. Los beneficios que perdieron los exasambleístas porque el presidente Lazo disolvió el Congreso. Y fíjate la visión, Juan Ramón. La declaratoria de Muerte Cruzada ahorrará 651 mil dólares al mes en salarios a los 137 asambleístas. Espectacular, ¿no? Bueno, el otro dato, Andrés, es que el profesor Pedro Castillo no es banquero, para empezar, ¿no es cierto? Es un profesor humilde. No tiene amigotes en los medios hegemónicos de comunicación. Por supuesto que no era un personaje bienvenido para los Estados Unidos, ¿no? Y lo más interesante de esto es que no provenía tampoco de una familia de rancia, aristocracia o de raíz virreinal. Era un marginal de la sierra, ¿no es cierto? Y por lo tanto caía muy pesado para que esto sea digerido en el virreinato, perdón, en la ciudad de Lima. Bueno, pero ahí tienes, Andrés, tienes constituciones que son semejantes, atribuciones presidenciales para poder disolver, pero con resultados completamente distintos. A los cinco minutos de la declaración de disolución del Congreso del Ecuador, la OEA, Washington, etcétera, etcétera, en línea con Lazo. Al minuto de la disolución del Congreso peruano, Castillo, encerrado, encarcelado, bajo siete llaves. Lo mismo que ocurrió aquí en Bolivia con la señora Áñez, ¿no es cierto? A los dos minutos, ya estaba redactada el comunicado de prensa de reconocimiento del apoyo a la dictadora en Bolivia, no, a los dos minutos ya tenía el reconocimiento de los Estados Unidos. Y, por supuesto, los milloncitos de dólares para aceitear el funcionamiento de la maquinaria criminal, agresiva, ladrona, ¿no es cierto? Bueno, pero ahí lo tienes. Juan Ramón, te muestro la reacción de los militares, conociendo que los policías detuvieron a Pedro Castillo inmediatamente, los que lo tenían que cuidar, conociendo lo que pasó en el golpe del 19 en Bolivia con policías y militares. Vamos a ver ahora qué sucedió en Ecuador. La decisión del señor Presidente Constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos. Claro, claro, claro. Mucho depende del maestro que han tenido los militares durante los últimos 70 años. Estos pronunciamientos políticos de las Fuerzas Armadas derivan de esta pedagogía supremacista del poder militar sobre la democracia. No te olvides que son los señores que tutelan la democracia, son los que aman la patria más que nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, son los que permiten la violación de la soberanía, la entrega de los recursos naturales, el robo sistemático de las grandes empresas sobre la riqueza de nuestros países. Pero amasan el discurso de doble moral, del amor a la patria, de la defensa intransigente de los recursos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí están los comportamientos distintos. Todo, insisto, todo depende. Un dato interesante que tiene que saber la opinión pública es que hace menos de tres días el Congreso peruano aprobó una norma, una ley, para permitir que militares norteamericanos se posesionen en el Perú durante los próximos siete meses. Los grandes amantes de la soberanía nacional, los diputados y los congresistas peruanos, avalados por las Fuerzas Armadas golpistas en el Perú, le tienden la alfombra roja al Comando Sur. ¿Qué te parece, querido Andrés? Películas que se van repitiendo, Juan Ramón. Nosotros que acumulamos alguna juventud ya, yo como que veo siempre la misma película, ¿no? No me deja de llamar la atención el doble estándar con el que se puede tratar, más allá de cualquier posición ideológica, ¿no? Pero es impresionante que para uno sea un golpe, para el otro algo totalmente constitucional, la posición de las fuerzas de seguridad siempre del lado más retrógrado de nuestra historia y de nuestras sociedades. Esperemos que poco a poco esto se pueda cambiar. Dicho esto, no se puede dejar de soslayar que la medida tomada por Guillermo Lazo no es anticonstitucional, está, es constitucional, es legítima y es legal. Igual que la que había tomado Pedro Castillo, quien todavía está preso y en condiciones que podríamos dedicarnos a detallar en otro programa y también es muy interesante cómo lo detuvieron sus propios, el propio personal de seguridad que tenía que pelar por su resguardo cuando era presidente constitucional del Perú. ¿Vamos a ver el posicionamiento de Rafael Correa ante estos hechos? Vamos. Mire, yo creo que es lo mejor para el país, dada la crisis que vivimos, pero no como opción social, como opción interna, sino la crisis moral, ética, el desastre que es el gobierno, el fraude democrático que resultó ser Lazo, que llegó repleto de mentiras, ha mostrado una total inactitud. Lastimosamente no es constitucional, él tiene la competencia para hacerlo. Usted lo ha dicho, está en la Constitución del 2008, nosotros mismos hicimos esa Constitución, el artículo 148, pero con tres causales. Él invoca conmoción interna que no existe en estos momentos, la Corte Constitucional incluso tiene dos sentencias describiendo las características de la conmoción interna que no se cumplen para este caso, y es evidente que lo que ha hecho es tratar de evitar la censura que iba a tener en el juicio político que está en marcha, que es otro factor para que el decreto sea inconstitucional, porque está interrumpiendo ya un procedimiento en marcha que es el juicio político que también está contemplado en la Constitución de la República. Para mí le decía lo mejor, pero hay que diferenciar entre lo bueno y lo correcto. Lo bueno es anticipar elecciones si tenemos una solución democrática, pacífica, integral, a elecciones presidenciales y legislativas, pero al margen de la Constitución. Lo correcto es que se rechace ese decreto por inconstitucional y se continúe con el vicio político en la Asamblea. Sí. No hay que dejar de destacar, creo, Juan Ramón, que Rafael Correa está en Bélgica, está impedido de por vida para ejercer cargos públicos hasta la fecha, según las últimas dictaminaciones judiciales, tiene una prohibición de por vida para ejercer cargos públicos y no le han podido demostrar ningún delito, pero han dicho en la condena que ha influido psíquicamente en sus funcionarios para cometer actos de corrupción. Entonces, como es una especie de mago o no sabemos qué, han declarado y está puesto en la condena influjo psíquico y por eso Correa está proscrito en el Ecuador. Es un dato que no se puede dejar de soslayar, ¿no? La calidad de la democracia, evidentemente, es muy débil si el principal líder político del país tiene que permanecer en el exterior porque influye psíquicamente en sus funcionarios, ¿no? No, una de las prácticas ya comunes de la derecha, ¿no es cierto?, es el desarrollo, el ejercicio, la aplicación de lo que se ha venido a llamar el law fair, que es la guerra jurídica, la guerra judicial. Y eso se lo ha aplicado al presidente Lugo en 2012, ¿no?, para defenestrarlo en menos de 72 horas. Se lo ha hecho con la presidenta Dilma Rousseff en el Brasil, el law fair se ha aplicado al presidente Correa y los gobiernos de derecha son bastante eficaces en la aplicación de esta medida, buscarle al adversario político cualquier sombra de duda para convertirla, ¿no es cierto?, en un proceso judicial y eliminar al adversario. El law fair es una arma funesta, tramposa, de la derecha, que está empecinada en desaparecer, liquidar, eliminar al adversario. Bueno, pero en el caso de, la gente se preguntará, Andrés, ¿y por qué el juicio político? El juicio político tiene una razón de fondo, corrupción, sí, la corrupción de una empresa de transporte, creo, de combustibles, que fue manejada por el cuñado, por el cuñadito del presidente Lazo, que le hacía las operaciones truchas, financieras, sucias, y que terminó embarrándolo al presidente Lazo y que hoy termina prácticamente acortando su mandato. Andrés, también creo que es importante destacar que las elecciones en el Ecuador se van a llevar en el mes de agosto y el partido o el candidato que gane simplemente va a completar el mandato hasta el año 2025. Mi impresión es que va a ganar el correísmo, como lo hizo el mes de enero o febrero, ganando municipios y provincias, gobernaciones en provincias en el Ecuador, arrasó, perdió Lazo en el referéndum que él mismo había planteado y entonces me temo que eso va a ser un peldaño más para el retorno de Rafael Correa al Ecuador. Yo diría que los laofers tienen las patas cortas, los laofers, esta persecución sañuda contra adversarios políticos, tienen el tiempo breve, el tiempo limitado, así que no hay crimen, no hay delito, ¿no es cierto?, que viva en medio de la impunidad. Juan Ramón, también hay que decir que Lazo puede volver a presentarse como candidato en esas elecciones. Pero él dijo que no, él dijo que no, que no se va a presentar. Tiene el derecho, tiene la posibilidad. Escuché en una entrevista que dijo que todavía no puede responder. Yo creo que no hay movilizaciones en Ecuador, yo creo que va a ver cómo le va estos meses, porque él argumenta que la Asamblea le paró todas las medidas y tal. Creo que va a ver y va a estudiar obviamente encuestas y cuestiones de opinión. Yo quisiera recordar, para ver quién es Guillermo Lazo, unas imágenes del año 2017, cuando Lazo perdió la elección con Lenín Moreno y denunció que hubo fraude, Juan Ramón, algo que estuvo muy de moda en estos últimos años. Pero Lazo fue, sí, una especie de vanguardista. Hizo una presentación ante la prensa que a mí en su momento me llamó muchísimo la atención, porque puso unas cajas atrás con las supuestas papeletas, y con acá están las pruebas. Vamos a verlo, porque fíjate, y van a ver todos, me parece esto una gravedad institucional gigante, es un candidato a presidente de entonces, hoy presidente del Ecuador. Vamos a ver la coherencia o la ética o la moral que tiene este señor para desempeñarse en la política. Bueno, el día de hoy aquí hay cajas de cajas de miles de miles de pruebas, para que quede claro. Fraudulento, que se inició mucho antes de las elecciones del pasado domingo. Imprimir y tener en cajas todas las actas que son el sustento de lo que hoy estamos presentando a ustedes. A una montaña de documentos, ahí los pueden ver, que demuestran fehacientemente nuestra sospecha que entraron en la oscuridad para usurpar nuestra democracia. sin duda alguna de un proceso fraudulento. Se trata de un proceso fraudulento que se inició mucho antes de las elecciones del pasado domingo. Yo no entiendo cómo se puede hacer política así, Juan Ramón. Y vos te imaginás liderando una campaña presidencial y decir, le voy a mostrar todo el fraude y pongo cajas vacías. Es como por lo menos llenarla de papel para disimular. Este es el hoy presidente de Ecuador y esta es gran parte de la clase política que lleva adelante esta política del offer que vos describías, Juan Ramón. Nos han llenado de mentira a las sociedades. Bueno, pero el mejor alumno de la... Mentira es lo que hacen. El mejor alumno del lazo, Andrés, Carlitos Mesa. Carlitos Mesa le dijo al país que aquí se produjo un fraude descomunal. Nunca presentó una prueba, ¿no es cierto? Este mentiroso crónico nunca, pero claro, a la hora de declarar sus cuentas bancarias se le olvidó a Carlitos Mesa que tenía una cuentita en un banco extranjero, creo, en España, ¿no? Se le olvidó decir por cuánta plata había negociado con Carlos Sánchez Versaín para vender la candidatura. ¿no es cierto? Esta política de la derecha tiene esa característica, el de convertir la mentira, ¿no es cierto?, en una bandera política. Y entonces ahí tienes lazo, ahora prácticamente probando de su propia medicina, ¿no? Y esperamos, seguimos esperando que Carlitos Mesa ¿no es cierto?, presente las pruebas detrás del fraude descomunal y no se esconda, no se esconda detrás de la cortina o enviando Twitter todos los días para cualquier menester de quinta categoría. Carlitos Mesa tendría que mostrar una sola prueba de fraude, pero nada, como está en complicidad con el tramposo de Almagro, ¿no es cierto?, por lo tanto tiene ahí la cortina de humo perfecta para seguir usurpando, ¿no es cierto?, esta responsabilidad política. Lo mínimo que debería haber hecho Carlos Mesa es irse a su casa y dedicarse a cuidar el jardín o los gatitos. A encontrar las pruebas del fraude. Exacto, exacto. Juan Ramón, ¿nos queda un minutito? Estoy seguro que te va a interesar comentar, a ver si podemos poner en pantalla imágenes de lo que sucedió esta semana en Hiroshima, en Japón. Ahí llegaron los amigos del G7 con Zelensky de invitado para una cumbre de aliados. Qué particularidad haberla hecho en Hiroshima, ¿no? Oye, Andrés, a mí me pareció algo poco menos que cruel esta elección de Hiroshima para la reunión de las siete grandes potencias económicas del mundo. Hay que recordarle a nuestra audiencia que Estados Unidos, ahí está el presidente Biden, en Hiroshima, Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas, las primeras bombas atómicas de lo que se conoce en la historia de la humanidad. Dos bombas. La primera en Hiroshima, precisamente en la ciudad donde acaba de realizarse la cumbre del G7 y la segunda en la ciudad de Nagasaki. las dos bombas produjeron más de 250 mil muertes instantáneas y otros millones de efectos colaterales como el cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fueron a Hiroshima. Imagínate el despropósito de estos dirigentes que hoy día tienen prácticamente el 46% de la riqueza global y tienen menos del 5% de la población mundial. Pero lo terrible es que hayan elegido Hiroshima para hablar de la guerra entre Ucrania y Rusia, para hablar de la desnuclearización. Imagínate esta conducta de doble moral, cínica, hipócrita, cuando está ahí, está ahí el presidente del Reino Unido que está enviando municiones a Ucrania que tiene la particularidad de concentrar uranio degradado que está generando efectos terribles en Ucrania. Y entonces, mira la estatura moral de estas potencias yendo a una ciudad que ha sido devastada por el lanzamiento de una bomba atómica que era absolutamente innecesaria cuando el presidente Hirohito del Japón ya había anunciado la rendición del Japón antes del 6 de agosto. Y entonces, Estados Unidos, para cerrar, para consagrarse como el héroe máximo de la Segunda Guerra Mundial le pega dos bombas atómicas a poblaciones civiles indefensas. Esta es, mira, la magnitud, esta es la estatura moral de estas potencias occidentales que van a hablar de qué, Andrés, de la guerra, de la plata que tienen que darle a Ucrania para seguir matando gente, rusos y ucranianos. Están haciendo negocios de lo que se trata es eso. Y claro, Zelensky, como un títere de esta guerra por encargo de los Estados Unidos con apoyo de la Unión Europea y de la OTAN, obviamente va a cosechar aplausos y dinero frente a la corrupción espantosa que está viviendo el Estado ucraniano. Es terrible. En medio de la desdolarización de la crisis, en medio de la crisis de la deuda que tiene Estados Unidos en medio de una guerra atroz, hablando de más dinero para meter al horno de este duelo infernal entre rusos y ucranianos. Mira... Le mando un abrazo. Juan Ramón, estaba pensando, por eso necesitan una sociedad de zombis como la que vimos al inicio del programa de hoy, para poder seguir llevando adelante todas esas políticas. Un abrazo. Exactamente, Andrés, yo creo que hace falta un poco de cordura a estas potencias occidentales, les hace falta un poco de memoria, les hace falta un poco de sensibilidad para enfrentar los grandes problemas del mundo. En el G7, ni una palabra sobre cambio, sobre la crisis ambiental, ni una palabra sobre la inflación que están viviendo los ciudadanos en la Unión Europea, ni una palabra sobre la paz, la palabra más usada en el grupo de G7, la guerra, dinero, armas, esa es la lógica de Occidente, y nosotros nos hemos cultivado durante décadas creyendo que Occidente de verdad era una cultura superior, es una cultura de la muerte, como es la cultura del capitalismo o del imperialismo que solamente lleva destrucción a los pueblos. Esa es nuestra editorial de Andrés Salari desde Buenos Aires y Juan Ramón Quintana desde la ciudad de La Paz. Muy buenas noches queridos compañeros y compañeras, amigos y amigas, y Andrés, a ti te mando un fuerte abrazo, hasta Buenos Aires. ¡Gracias!